Como soy tu todo lo ves, tu que todo lo ves, todo lo ves No hay nada oculto para ver, todo lo ves, todo lo ves No hay nada oculto para ver, todo lo ves, todo lo ves Hoy visita las vidas, Espíritu de Dios Hoy tu cambia mi vida Hoy visita las vidas, Espíritu de Dios Hoy tu cambia mi vida Espíritu de Dios, Príncipe de Dios Visita el amor con majestad Espíritu de Dios Príncipe de Dios Príncipe de Dios Visita Hoy majestad Hoy visita las vidas, Espíritu de Dios Hoy tu cambia mi vida Hoy visita las vidas, Espíritu de Dios Hoy tu cambia mi vida Hoy ven mis grandes Mi vida Hoy... Hoy ten says no.